Hola, para iniciar este nuevo espacio voy a probar el kit KHF que suministra BUR. Se trata de un adhesivo de cianocrilato muy fluido y partículas que se usan como refuerzo. Es un producto que resulta de gran utilidad en multitud de reparaciones y pegado de piezas, especialmente de plásticos. Algunas de las pruebas que hemos realizado en Servimaz son realizar juntas de goma, rellenar falta de material como taladros sin acceso, reparar patillas rotas, etcétera, etcétera. Como se puede ver, es un producto sencillo, fácil de utilizar y no puede faltar en el taller de reparación de automóviles.